Enma Coronel, esposa del narcotraficante Joaquín, el Chapo, Guzmán, ofreció una entrevista a la cadena de televisión Telemundo y, entre otras cosas, confiesa que no le teme a nada ni nadie. En México, y donde sea, yo me siento segura, dice. Enma Coronel, en uno de sus encuentros con la prensa. Foto, a P. Emma Coronel, entre otras cosas, dice que no posee nada ilícito, y es un ser humano como cualquier otro. También se refiere al origen de su dinero, la fama y al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Tenemos negocios. No te puedo hablar de ellos porque todo de mi vida lo hacen un escándalo. Tengo tierras de riego de las que no puedo hablar. El gobierno ya se habrá encargado de checar si tengo algo ilícito, tita la esposa de Guzmán, quien es juzgado en Nueva York, Estados Unidos. Emma Coronel deja en claro que trata de hacer una vida normal, y le gusta viajar y divertirse mucho. Me gusta ir a la playa, me gusta salir, me gusta divertirme como cualquier persona, no sé qué pasa con ustedes, díganme lo que piensan, que no soy un ser humano como cualquier otro. Pero, Coronel se queja de que la prensa le ha dado demasiada fama a Joaquín, el chapo, Guzmán. Lo pusieron demasiado famoso, cuando salen cosas claras como que vivía sencillo y cosas así, porque no lo publican, no quieren bajarlo de ese pedestal, a ponerlo más como que es una persona normal, común y corriente. Y las reporteras de Telemundo la cuestionan también sobre el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. No sé qué métodos vaya a utilizar o si vaya a hacer lo que dijo, pero si eso va a servir al país yo encantada con él. Yo aquí, en México, donde sea, me siento segura. Yo siempre me he sentido segura. Yo nunca he sentido temor. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!